Pero ahora vamos a disfrutar de las mejores opciones para comer bien servido. No en un restaurante, tampoco en un huarique, sino en estos food truck, en estos camioncitos itinerantes, donde nos ofrecen unos manjares deliciosos. Vamos a probarlos. Usar camioncitos o combis, adaptarlos para despachar. Así que en reporte semanal, resaltaremos exquisitos sabores que se cocina sobre ruedas. Entonces es momento de visitar Estación Chica Mera. Resurra por la Estación Chica Mera, hip, rap, hip, rap, hip, rap. Vamos a trabajar. Estación Chica Mera, el primer food truck park en Miraflores. Un emprendimiento netamente familiar que viene desde el paraíso del surf, la playa Malabrigo en Chicama. Decidimos emprender esto con mis primos, con Eder, con Katherine y con Felipe. Nosotros somos los pensadores y los creadores de este negocio. Somos cuatro food truck, el bar truck Chicamero, el full bar, el deer causa y Seiki Sushi. Nosotros cuatro conformamos este parque gastronómico. Con menos de un mes de inaugurado, Estación Chica Mera está ubicado en la cuadra 5 de la avenida del Ejército en Miraflores. Aquí encontrará cuatro food trucks que atraparán su estómago de puro placer culinario. Ok, estamos de lunes a sábados de 8 a 11 de la noche y domingos de 8 a 7 de la noche. Ceviche, anticuchos, salchipapas, sanguchones, maquis, frappés, cocteles. Todo en un solo lugar, bancas y mesas a su disposición y baños. Todo a su merced, sin dejar el concepto de comer en la calle. Los hermanos Carguamaca Rojas, directo desde Huancayo, nos atrapan con su sazón en su food truck, Deer Causa. Bueno, ahora vamos a preparar lo que son los anticuchos. Vamos a preparar nuestra fuente que se llama La Difícil. ¿Por qué? Porque nadie puede comerse todo lo que hay aquí. Vamos a poner los palitos de anticuchos. Mira Maritere, a ver si te lo puedes terminar la fuente difícil. Aquí encontraremos anticuchos, ceviche, pan con chicharrón y más. Bueno, se llama La Difícil porque vienen cuatro palitos de anticuchos que son gigantes. También vienen mollejitas, pancita, rachi, su porción de choclo y su porción de papas doradas. Esta es una salsa especial que es un poquito agridulce. A ver, lo está probando. ¿Qué tal? Buenazo, buenazo. Cielo y Alexis se unieron para este emprendimiento. Van a cumplir un año y la acogida de su sazón está dando la hora. Nosotros todo lo preparamos al momento. Nuestros productos son frescos. El chancho lo compramos el mismo día, lo sazonamos el mismo día. Entonces en Ircausa vas a comerlo todo con las tres veces. Bueno, bonito y barato. En caso se le antoje un traguito, es momento de pasar a Bartrak Chicamero. ¿Tú lo vas preparando o no se va delictando? ¿Cómo lo vas preparando? Claro que sí, de todas maneras. Decoramos con una naranjita deshidratada. Puede ser, en caso no lo tuvieras a la mano, puede ser una naranja fresca. Un poco de hierba. De hierba. Como ustedes, Chicamero Sunset, para todos. Salud. Para ti, aquí en Bartrak, la malcriada. Agregamos unas cuatro bolas aproximadamente de helado. Una onza de bainis. Un licor de café. Tenemos calúa. Un licor de avellanas. Frangelico. Vamos a darle un poco más de fuerza. Un poco de... De bosta. Un poco de hielo. Parte de decoración. La malcriada. Y si el coctel está asegurado, aquí en Bartrak también tienen una carta variada de suculentas salchepapas. Que es con filete de pollo empanizado, al panco. Contundente esta salchepapa, ¿no? ¿Cómo se llama esta salchepapa? La chicapera. Esta hamburguesa es la gaucha. Los impaltables, zambuchones. ¿Qué te quiere la gaucha? Tiene lo que es hamburguesa angus, queso hedon, tocino, chorizo parrillero y mayonesa de chimichurri. Así que a degustar, la mesa está servida. Ah, ¿y para mí? No, este para mí. Ah, sí. ¿Me quiere enseñar? Y para atrás. Ahora, si se le antoja a Maquis, no se preocupe. El Itamae Alex Peláez nos engríe en Seiki Sushi Trat. La palta y langocinos empanizados. Este es el pejerrey. Y yo lo corto en láminas para cubrir. Es un pecado, ¿no? Sí. Sí, la idea es que el sopleteado le haga una capa crocante por fuera. Y para terminar, un poco de nuestra salsa dulce. Este es el Maki Kamikaze. Bueno. Su emprendimiento lo inició en el 2020 participando en ferias y eventos para luego apostar este año en Estación Chikamera. Maki, sushi y otros platillos al estilo japonés. Y primero vamos a poner los langostinos. Un poco de salsa de soya. Y opción. Vamos a saltear nuestras verduras. Zanahorias. Bikinis. Berenjenas. Pimientos. Salsa de soya. Para terminar, solo un poco de frejón chino. Ya con el fuego apagado. Y vamos a servir. ¿Esta es la presentación? Esta es nuestra presentación. Es un salteado de verduras. Aconjolí. Aconjolí. El calor lo está sufocando, pues en FuelTag encontrará la solución. Frozen tropical. Frappé de Oreo. Con unas bebidas sumamente refrescantes. Vamos a preparar un frozen tropical que contiene maracuyá, piña y mango. ¿Y le pones hielito o algo? Sí, contiene hielo. Es una bebida muy refrescante como frotita. La cual contiene hielo. Tiene la probada, la probada. A ver. Toma, cariño. Muy bien. Buen provecho. Me has dicho que me va a refrescar. ¿Has un calor? Es un frozen tropical. Muy bueno. Aquí lo que van a encontrar son bebidas frías para este verano. Tenemos los smoothie, los frappés, los frozen, los jugos de pura fruta. Es un frappe de Oreo. Esto es lo que le encanta a los niños. Nos viene leche, café, chocolate y un poco de foie para decorar. Mmm, qué rico. Avístese para esta aventura culinaria sobre ruedas. No se lo puede perder.